Gracias por visitar este, su canal de todo fotografía. En esta ocasión les voy a presentar un rebotador 7 en 1 de la marca Bicico. Una marca de excelente calidad a un precio inmejorable. Conozcámoslo. Hagamos el desempaque de este rebotador. Aquí lo estamos viendo tal y como llega de fábrica. Las medidas de este rebotador es altura 1,80 x 1,20 de ancho. Vamos a correr un cierre. Aquí está. De esta forma vamos a quitar el estuche y tenemos el rebotador 7 en 1. Si yo lo expando vamos a ver el tamaño de este rebotador. Los que ya han trabajado con la marca Bicico conocen su calidad y excelentes precios. Aquí lo estamos viendo. Definitivamente la calidad no le pide nada, absolutamente nada a marcas de prestigio muchísimo más costosas. Aquí como sabemos es 7 en 1. Tenemos aquí el primer color que es el verde. Como ya vieron dando la vuelta tenemos el plata y aquí tenemos un cierre. Si nosotros giramos este cierre, si nosotros deslizamos este cierre, vamos a encontrar... Aquí está. Vamos a encontrar el color oro, como lo pueden ver. Y tenemos el blanco también. Obviamente hay que girarlo completamente de esta forma. Si giramos el otro, aquí vamos a atender el color oro con plata. Y del otro lado tenemos el azul, azul croma. Aquí hay otro... Si nosotros retiramos esta funda va a quedar el translúcido. Vamos a conocer mejor la funda que es la que da la variedad de colores. Una de las grandes ventajas de este rebotador es su funda. En una sola funda encontramos 6 colores. El séptimo es el translúcido, que es el esqueleto del rebotador. Aquí encontramos el color verde croma. Si lo volteamos vamos a tener el color azul croma. También encontramos el color plata con líneas doradas. Del otro lado encontramos el rebotador color plata. Si lo volteamos encontramos el oro o dorado y también el blanco. Recordemos que las medidas de este rebotador de alto es un metro ochenta y de ancho un metro veinte. Como ustedes saben yo mido aproximadamente un metro setenta y seis centímetros. Y ustedes están dándose cuenta en este momento cómo me queda de fondo. Vamos a colocar el esqueleto del rebotador a la funda. Realmente es fácil, únicamente lo agarramos. Lo ponemos en el color que lo necesitemos. Obviamente se van abriendo estas telas como un libro digamos. Lo vamos colocando de esta manera. Como ustedes ven es realmente fácil. Aquí únicamente vamos deslizando. Encontramos cierres. Aquí estoy deslizando el cierre. Aquí está. Vamos a deslizar este otro. Aquí si entra a justo y ya tenemos el alma, el esqueleto de este rebotador listo para utilizarlo. Obviamente ya seleccionamos el color que necesitamos. Conozcamos más de cerca cada color. Aquí está. como sabemos guardar estos rebotadores es realmente fácil cuando ya tenemos un poco de experiencia únicamente lo agarramos y formamos un 8 prácticamente aquí está como ustedes pueden ver ha quedado listo para guardarlo en su funda en todo fotografía en esta ocasión les presentamos el rebotador de la marca bícico 7 en 1 un rebotador de excelente calidad a un precio inmejorable ya saben aquí en todo fotografía lo tenemos para entrega o envío inmediato y al mejor precio del mercado envíanos un whatsapp los teléfonos al inicio y al final de cada vídeo gracias por seguir aquí nos vemos en el siguiente conmigo y y y y y y y Gracias por ver el video.